Es natural que, después de una ruptura, sientas la tentación de escribir a tu ex. Puede ser un impulso difícil de resistir. Quieres saber cómo está, qué está haciendo, si aún piensa en ti. Tal vez quieras recuperar lo que se perdió o simplemente deseas una explicación más clara de por qué las cosas terminaron. Sin embargo, en este camino hay algo mucho más valioso en juego. Tu dignidad, tu paz mental y tu capacidad para seguir adelante. Aquí te comparto cinco poderosas razones por las que no debes escribir a tu ex. Y cómo este acto de autocontrol puede ser el inicio de una transformación personal. Primero, recupera tu poder personal. Escribir a tu ex, especialmente cuando aún estás emocionalmente vulnerable, puede hacerte sentir más débil y dependiente de su respuesta. Cuando envías ese mensaje, estás entregando el control de tus emociones a otra persona. Tu bienestar emocional ya no depende sólo de ti, sino de lo que tu ex decida responder, si es que responde. Este poder que entregas puede mantenerte atrapado en un ciclo de ansiedad y duda. Al decidir no escribir, estás tomando una postura de poder. Estás diciendo, soy dueño de mis emociones y no permitiré que otra persona controle cómo me siento. Al mantenerte firme en esta decisión, comienzas a recuperar la autonomía sobre tu vida. No se trata de orgullo o de jugar a ser indiferente. Se trata de reclamar tu derecho a ser feliz, sin depender de alguien más. Segunda, evita reabrir heridas. Cada ruptura viene acompañada de heridas emocionales. Algunos días esas heridas parecen haber sanado, pero al escribir a tu ex, corres el riesgo de reabrirlas. La nostalgia puede pintar un cuadro idealizado de la relación, haciendo que te olvides de las razones por las que terminó. Al volver a comunicarte, es probable que vuelvas a experimentar el dolor y la confusión que intentabas dejar atrás. Escribir a tu ex puede hacer que caigas en una espiral de recuerdos dolorosos, llevándote de vuelta a un lugar de sufrimiento que pensabas haber superado. En lugar de sanar, terminas perpetuando tu dolor. Cada vez que envías un mensaje, es como si arrancaras la costra de una herida que apenas comienza a cicatrizar, extendiendo innecesariamente tu proceso de sanación. Tercero, protege tu amor propio. Amar a alguien más, después de una ruptura, puede parecer imposible. Pero lo que realmente necesitas, es reencontrarte contigo mismo. Al escribir a tu ex, estás ignorando la importancia de tu amor propio. Estás diciendo que su validación es más importante que la tuya, y eso es un error devastador. En lugar de buscar respuestas o consuelo en tu ex, céntrate en fortalecer tu relación contigo mismo. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Redescubre tus pasiones y hobbies. Y trabaja en tus metas personales. El amor propio es el fundamento de todas las relaciones sanas. Y al priorizarlo, te preparas para futuras relaciones que realmente te aporten felicidad y satisfacción. No olvides que tú eres la persona más importante en tu vida. Al resistir la tentación de escribir a tu ex, estás invirtiendo en ti mismo. Estás diciéndote que mereces lo mejor. Y que no necesitas aferrarte a alguien que ya no está presente en tu vida para sentirte completo. Cuarta, da espacio a la reflexión y al crecimiento. Una ruptura es una oportunidad para reflexionar sobre lo que salió mal y lo que puedes aprender de la experiencia. Sin embargo, si sigues en contacto constante con tu ex, es difícil obtener la perspectiva necesaria para este crecimiento personal. Cada interacción puede nublar tu juicio y evitar que veas la situación con claridad. El espacio que te das a ti mismo, al no escribir a tu ex, es invaluable. Te permite procesar tus emociones, entender mejor tus necesidades. Y lo más importante, aprender de la experiencia, para no repetir los mismos errores en el futuro. Es un tiempo para crecer, para reconstruirte y para prepararte para el próximo capítulo de tu vida, que con suerte estará lleno de más sabiduría y autoconocimiento. Además, este espacio le da a tu ex la oportunidad de hacer lo mismo. Quizás ambos necesiten tiempo y distancia para sanar. Y es solo en la ausencia que ambos pueden realmente entender lo que significaron el uno para el otro. Si existe la posibilidad de una reconciliación, este tiempo de separación puede ser crucial para que ambos se den cuenta de lo que realmente quieren. No hay nada más valioso que tu dignidad. Después de una ruptura, es fácil dejarse llevar por las emociones y actuar de manera impulsiva. Pero esas acciones pueden tener consecuencias a largo plazo. Escribir a tu ex en un momento de debilidad puede llevar a situaciones incómodas, respuestas frías o incluso a ser ignorado, lo que solo dañará aún más tu autoestima. Cada vez que resistes la tentación de escribir a tu ex, estás fortaleciendo tu carácter. Estás enviando un mensaje claro a ti mismo y al mundo. Merezco ser tratado con respeto y no aceptaré menos. Este acto de autocontrol no solo te ayuda a sanar, sino que también establece un estándar para tus futuras relaciones. Al mantener tu dignidad intacta, estás construyendo la base para una vida emocional más sana y satisfactoria. Conclusión El camino hacia tu recuperación Superar una ruptura nunca es fácil. Y los impulsos de escribir a tu ex son comprensibles. Sin embargo, al resistir estos impulsos, te das la oportunidad de sanar, crecer y redescubrir quién eres fuera de esa relación. No se trata de ignorar tus sentimientos, sino de priorizar tu bienestar emocional y tu dignidad. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para reencontrarte contigo mismo, para fortalecer tu amor propio y para prepararte para las experiencias que están por venir. No necesitas la validación de tu ex para sentirte completo. Tú eres suficiente y mereces una vida llena de amor, respeto y alegría. Las razones para no escribir a tu ex van más allá de la simple estrategia. Son una declaración de tu valor personal. Al elegir no escribir, estás eligiendo a ti mismo, estás eligiendo tu paz. Y estás dando un paso crucial hacia una vida más plena y libre de las ataduras del pasado. Espero que te haya gustado el video. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte. Darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes videos. Y dale un like, me ayudaría mucho. Un abrazo. Un abrazo.